Vaya, vaya, estamos de vuelta con mi PUBG, hoy además con una partida de uno de los modos de juego más increíbles y divertidos que he probado en PUBG jamás. Sin embargo, antes de empezar, os recuerdo que podéis conseguir una nueva skin progresiva de la MK12, una arma 5 milímetros a distancia demoledora. Para conseguir vuestras skins progresivas y customizar vuestras armas un montón de cosas divertidas, podéis ir a Hideout, aquí podéis abrir cofres con vuestros G-Coins, podéis agregar o quitar cosas, ir evolucionando estas armas a medida que vais subiendo de nivel, está muy chulo. Así que, con todo esto, conseguid vuestra MK12 y vámonos a reventar unos pollos, esta vez literalmente. Venga, a ver si entra Focus y nos metemos. Hola, hola. Jacker. Buenos días. Buenos días, compañero. Oye, por cierto, ¿qué es esta mierda del pollo, tío? No sé, lo he visto hoy. ¿Lo jugamos? Un pollo gigante se ha adueñado de Karakin en este April's Fools. O sea, básicamente, estás en un mapa y hay un pedazo de pollo, pero literalmente un pedazo de pollo que quiere matarte. Esto es terrible, ¿eh? ¿Dónde está el pollo ahora mismo? O sea, yo no sabemos dónde está el pollo, ¿no? Ah, está ahí, ¿lo veis? Ah, está ahí el centro. ¿What? Se parece un dinosaurio. Eso tiene que dar miedo, ¿eh? Pero es gigante. Yo voy a por el pollo. Va. Hostia, nos ha visto. ¡Ay, la madre! No, 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 me meto al edificio, no le temo a nada. No, yo creo que el edificio lo tira abajo, ¿eh? Wow, 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 pero ¿cómo...? Wow, wow, tío. ¿Qué es esto? Ay, que va haciendo pa, 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 pa. A ver, un segundo. Armas, armas, armas. Nos hace falta plomo. Pillad todo el plomo que podáis. Hostia, se ha cabreado, se ha cabreado, se ha cabreado. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me está rompiendo la casa! Le ha prendido fuego a la casa. ¿Hay más gente o no? Sí, 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 mate a uno Quita, 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 que viene, que viene Corre, corre, corre Pues ahora te ayudo, espera, te estoy pillando cosas Espera, le rompí el casco Se cabrea, se cabrea, pero Oh, que viene, que viene Bueno, a ver, el pollo no nos puede disparar Se ha marchado, se ha marchado por la montaña Qué bueno que no nos pueda disparar, ¿no? Venga, pollo ¿Qué quieres? ¿What? Lanzame de oritos El pollo Eh, están cayendo drops A su lado Distráedle, distráedle, que voy a poner el drop Que pone huevos, pone huevos, que son drops Sí, sí, pone huevos, a poner el drop ¿What? Dispararle para que no venga Un segundo, ¿eh? Bueno, no está mal O sea, quiero decir Me dispara, gente Me cago en... Vale, me estoy curando, ¿eh? No me diga eso No tengo nada para disparar de lejos, me he pillado todas las armas como para disparar al pollo, ¿sabes? Me disparan de ahí Le di uno en la cabeza Está en 200 ¿Le ves en la roca? Sí, 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 está acá A ver, voy para allá Madre mía, que viene, que viene Vale, me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo No sé si hemos sido muy inteligentes al ver día quedando el pollo Eh... Peleamos contra este tipo ¡Me quemo, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ya matado! Pero Luzu Games, deje de disparar al pollo, por favor Y revivirme Y revivirme Y me dejando otro sitio Yeah Tengo un pollo literalmente al lado Hola, buenas tardes, señor Pollo, ¿pueden no pisarme, por favor? El pollo está muy enfadado Está muy enfadado Eh, Yuri, ¿dónde estás? ¿Estás ahí con ellos? Estoy al otro lado del pollo Estoy acercándome, estoy acercándome, chicos Ah, más explosiones ¡Noooo! Ya que le ha caído una explosión y Pocky se quema ¡Noooo! Ha muerto todo el mundo No me lo puedo creer Estaba llegando justo Increíble esto, eh Todavía hay un jugador por aquí, eh Oh, fuck ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Nos está friendo con el fuego Como el pollo de... ¿sabes? Como el pollo frito en general Ahí va el agente Vale, vale, estoy subiendo, estoy subiendo Sí, sí, sí Joder Hermano Es que te ve desde arriba Me lo juego, me lo juego Ahí dos, eh Ahí dos Oh, shit, shit No puedo entrar, no puedo entrar ¡Qué cagada! Bien, 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 bien Necesito más munición de cinco, tío ¿Te ha matado? Ah, no No, no, lo pega todo en la cabeza No falla Vaya, qué sorpresa Me ha muerto el casco Joder, otra vez Qué sorpresa que haya gente Que las pega todas Vaya por Dios Ya ¡Juri, corre! ¡Uy! Hermano, hermano Me están poniendo a caldísimo, eh Hay gente aquí con una bici Sí, sí Con esta mierda no se le da a nada Mátalo, le queda 23% Que lo que lo que no se le quita nada, eh Hostia, hostia, hostia Que me mata Oh, 2% Oh, shit No, me quemo Joder, ¿cómo viene el pollo? Viene el pollo Ay, que me muero La sombra del pollo La sombra del pollo, tú estás Me aplastó Ay, Dios Creo que nos va a caer una bola de estas Me estoy quemando, me estoy quemando No, no, no te mueras No te mueras, no te mueras Cuánto difícil esto A ver, el pollo está en el centro Ahí debe haber bastante luz A ver Pero si viene para acá Dale, pollo Algún casco por ahí Ah, mira, yo me encontré uno Aquí llego, para apoyarte en la batalla Vamos, Juli, vamos, Juli Vale, va a disparar yo también Que venga, que venga No llegará aquí, ¿verdad? Fogul, te pillo prestado un momento el coche Que voy a por una cosa He visto una cosa y tengo curiosidad Aguantad vivos, compañeros Vale Vale Tira misiles tú, cuidado He encontrado un regalito Uy, uy, uy Yo me alejaría, eh, Focus Focus ¡Ah! ¡Camiones! Se lo va a comer el Focus, eh Le he visto pegar un picotazo, tío ¡Cone, cone, cone! Cuidado ¡Ya vuelvo, equipo! ¡I'm coming! ¡Ay! ¡Ah! Ya que le iba otra vez Tiene que estar poniendo cajas por aquí ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy! No, me quemo, me quemo Espera que se vaya el fuego Y entro, ¿vale? Sí, sí, sí 21% del pollo le queda, eh Sí, va Apretad, amigos, apretad Mira, ahí están las cajas arriba ¿Ves, Juli? Tenemos que acercarnos ahí Eh... Ah, aquí, ¿eh? ¡Ah, mira, gente detrás tuya, Focus! ¡Gente detrás tuyo! ¿Vale? Buena Buena Rematadlo, rematadlo Si lo tenéis en... Mira Yo no lo tengo en mirada Madre mía Espera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gamas! Sin haber matado a la gente Sí, exacto Bueno, bueno Bueno, ahora sí hay pollo para cenar Pero para 6 años Imagínate, Calita, si la que sacas de ahí, tío ¿Y qué vídeo de Luzu vamos a ver ahora? Una maravilla ¡Gracias! 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 Bendiciones